Hola, el día de hoy hablaremos de la herramienta más pedida por muchos de mis suscriptores, una herramienta muy útil dentro de Call of Duty Mobile, y si, hablo del giroscopio. Te enseñaré a cómo usar y sacarle el provecho máximo a esta herramienta muy útil para jugadores de teléfono móvil, para que tengas un mejor control de retroceso en las armas y tener ese plus que te ayudará a dispararle mejor a los enemigos sin que te falte espacio en la pantalla. Así que ponte cómoda y quédate a ver el video hasta el final, que esto se va a poner interesante. ¡Vamos! ¿Y qué tal campeones? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, yo soy Sample47 y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad estamos nuevamente en el apartado de básico, justamente en la opción del giroscopio, donde te voy a explicar cómo funciona esto y cómo aplicar ciertos ajustes que se adapten mejor a tu comodidad. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a todas esas personas que han estado apoyando masivamente con sus likes y visitas mis últimos videos. Ya somos más de 4.000 personas en el canal y me sorprende mucho que hayamos crecido tan rápido en poco tiempo. Eso me pone muy contento y me impulsa a seguir trayéndole más contenido. Muchas gracias por la confianza. Para explicarte bien sobre esta herramienta y puedas entenderla mucho mejor, es bueno que sepas qué es el giroscopio. Nuestro dispositivo móvil está repleto de sensores, cada uno de ellos está destinado a un fin totalmente distinto. Entre ellos está el giroscopio tipo electrónico. Es un sensor que la gran mayoría de dispositivos móviles inteligentes incorpora desde hace tiempo. El giroscopio detecta el movimiento de nuestro dispositivo para poder mover nuestra cámara sin necesidad de tocar la pantalla. Celulares y tables de gama media y gama alta ya cuentan con esto, aunque aquellos más antiguos o de recursos más limitados no suelen tener este sensor. Puede haber dispositivos actuales que no lo tengan, pero son muy pero muy pocos. Podemos darle uso en diferentes aplicaciones como por ejemplo en realidad virtual, realidad aumentada, video 360 grados, fotos panorámicas y diferentes tipos de juegos aparte del COD Mobile. Ya sabiendo todo esto, entiende más claro la funcionalidad y objetivo que tiene esta gran herramienta. Para saber cómo habilitarlo nos vamos aquí y las tres primeras opciones que vemos son sí al apuntar y no. Estas dos opciones sí y no es simplemente si queremos activo o no el giroscopio y el apuntar es para activar el giroscopio solamente cuando estemos apuntando con el arma, usando la mira de hierro o con cualquier mira del juego. Opción que es recomendada si quieres empezar a usar el giroscopio, para que te vayas adaptando al cambio y más adelante lo actives por completo para la mira y la cámara principal. Las dos opciones de abajo te recomiendo dejarlo así tal cual desactivado, esto simplemente hace invertir el giro de cámara que hagamos, o sea si giramos el teléfono a la izquierda en la pantalla del juego girará hacia la derecha, lo mismo será del sentido contrario, puede ser muy enredoso para ti por eso no recomiendo aplicar esto. Te aconsejo que tú mismo empieces a probar activando y desactivando cada una de estas opciones del giroscopio y tú mismo darte cuenta de cada función que no es nada del otro mundo y así puedas aprender mucho mejor de ello. Ahora te voy a enseñar cómo funciona y cómo aplicarlo bien a tu comodidad, recuerda activar el giroscopio en el modo que quieras usarlo, yo lo uso tanto para el modo Battle Royale como para el modo multijugador. Ahora si viene lo chido. Y bueno estamos aquí en una partida de VR donde voy a explicarte todo esto del giroscopio, lo hago en el modo VR porque se me hace mucho más cómodo para mí poder explicarles todas las técnicas que vamos a ir viendo en el transcurso del vídeo ustedes también lo pueden aplicar en el modo MJ. Si pueden notar aquí tengo el giroscopio activado, cosa que puedo mover la cámara para donde yo quiera sin tocar la pantalla. Esto quiere decir que tenemos dos formas para mover la cámara, una con el pulgar rotando la pantalla y otra moviendo el teléfono. Cuando nosotros activamos el giroscopio esta tiene una sensibilidad que el mismo juego te pone por defecto, cosa que debemos nosotros ajustarla a nuestra comodidad. Si vamos aquí en configuración sensibilidad bajamos bajamos podemos conseguir dos apartados para la sensibilidad del giroscopio, una para la sensibilidad de cámara y más abajo la sensibilidad para el disparo. Nosotros vamos a enfocarnos primero en la sensibilidad de cámara. Explicarte primero que esta cámara que vemos aquí es la cámara principal llamada cámara estándar en sensibilidades. Ahorita estamos en una perspectiva tercera persona que es cuando vemos al personaje y cuando vemos el arma estamos en una perspectiva primera persona. Cada una de ésta viene siendo una cámara distinta por ende cada una tiene una sensibilidad, ésta tiene una sensibilidad, ésta tiene una sensibilidad. Si vamos aquí a configuración nuevamente ahí en el apartado de giroscopio estas dos que están aquí vienen siendo esas dos cámaras, ésta para la tercera persona y ésta para la primera persona. Yo en mi caso lo tengo un valor de 115, tú puedes usar mi sensibilidad pero puede ser que esta sensibilidad para ti sea muy rápida. Yo te voy a ayudar a conseguir tu propia sensibilidad. No hay una sensibilidad tampoco que yo te dé o que les dé a ustedes que usen esta y les va a funcionar. Esto va a depender de cómo tú te sientas cómodo al girar el teléfono. Yo la tengo en 115 porque cuando yo empecé a usar el giroscopio yo solía usar sensibilidades muy altas. Claro como yo no sabía nada pero poco a poco con mi experiencia ya de tres años aprendiendo del giroscopio he podido bajarle a una sensibilidad más equilibrada. Cabe destacar que debemos tener una sensibilidad ni tan alta ni tan baja porque muy alta lo que puede afectar es tu puntería a la hora de mover la cámara porque el más mínimo movimiento que tú hagas afectaría la puntería totalmente. Y una muy baja no usarías como tal al 100% el giroscopio. Pero yo te voy a dar ciertos valores que en mi experiencia que llevo usando ya el giroscopio y también viendo youtubers, streamers y jugadores pro players aplicando estas sensibilidades te voy a dar ciertos valores. Es bueno que lo apuntes ok. Para la sensibilidad estándar para estas dos yo te recomiendo que lo pongas un valor entre 70 y 100. Si estás empezando a jugar ponlo en un valor de 70. Puedes ponerlo 75, 80, 90, máximo 100 ok. Yo en mi caso lo tengo 115 y ya les expliqué por qué. Ahora para la sensibilidad para el apuntado y la holográfica y táctica ustedes pueden ver que yo lo tengo igual. Aquí vamos a aplicar una sensibilidad entre 50 a 80. Yo en mi caso lo tengo en 75. Si estás empezando como ya te dije usalo en 50 y así le va subiendo hasta que te vayas acomodando. Para la sniper que son las sensibilidades más importantes que viene siendo esta de precisión yo la tengo un valor de 5. Necesitamos ser lo más preciso ya que la sniper en VR se usa a muy larga distancia entonces el más mínimo movimiento que tú hagas si tienes una sensibilidad muy alta puede afectar tu puntería. La vamos a poner entre un valor de 5 como máximo 20 ok. Yo en mi caso lo tengo 5 para hacer lo más preciso. Las demás miras que ustedes ven aquí la mira táctica al 3, al 4, esta viene siendo al 6 lo que pasa que está mal escrito y la mira al 8 hasta ahora no he visto la mira en el juego por eso le he puesto en un valor de 0. Ustedes la pueden poner en un valor de 20. A mí me ha funcionado la verdad al final ustedes no van a utilizar estas miras bueno pero si tú la utilizas en un valor de 20 es aceptable. Yo creo mis propias opciones. Ahora para nosotros conseguir una sensibilidad exacta con esos valores que te di como base vas a poner en práctica esas sensibilidades con las que vas a iniciar. Vamos a buscar primero la sensibilidad para la cámara estándar y vamos a marcar un punto tratando de hacer un giro para la cámara estándar entre 25 a 30 grados como lo voy a hacer ahorita y voy a hacer un giro 30 grados pueden ver no este es mi comodidad como yo me siento cómodo haciendo el 30 grados ustedes van a buscar su comodidad haciendo ese 30 grados ese pequeño movimiento con la cámara igual lo van a hacer a la izquierda a la derecha así ok 30 grados para el apuntado igualmente vas a aplicar esos grados pero entre un valor de entre 20 a 25 como lo ven aquí no miren para la izquierda para la derecha y para el sniper vamos a aplicar un valor de 10 grados voy a dar como un ejemplo que viene siendo esta distancia esto viene siendo para el sniper pero estamos en apuntado pero es un ejemplo cuando ustedes vayan a agarrar el sniper y lo pongan en práctica ok ahora con esa sensibilidad basado en el grado de rotación que estamos buscando con los 20 30 grados no va a servir mucho cuando nosotros estemos disparando y siguiendo un enemigo háganse en cuenta que estoy disparando no disparo disparo entonces cuando yo estoy disparando hacia la derecha esto suele pasar mucho se nos acaba el rango de pantalla pueden ver no hasta ahí da mi dedo entonces mucha gente que no suele usar el giroscopio que lo que hace es simplemente quitan la mira y vuelven a disparar con el giroscopio nosotros vamos a disparar disparar y simplemente si nos falta rango de pantalla lo que hacemos es seguir disparando siguiendo al enemigo solo girando el teléfono como pueden ver voy a enfocar mejor el teléfono para que ustedes vean yo disparo no disparo 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 si ya se me acaba el rango simplemente giro el teléfono un poco y de esa manera voy a poder atinarle más al enemigo no igualmente esto nos servirá a la izquierda pero no es tan importante ya que a la izquierda incluso tenemos todo este espacio de pantalla para nosotros poder girar esto es más que todo para la derecha pero es un ejemplo también me sirve mucho para cuando uso escopeta y yo estoy en movimiento en cámara en cámara estándar que estamos aquí no y yo hago estos movimientos de repente yo salto háganse cuenta que yo salto y apunto al enemigo este viene siendo el enemigo y el enemigo se mueve un poco a la derecha simplemente lo que hago es girar el teléfono y suelto el disparo así es simple vaya no encuentro fallas en su lógica otra cosa que nos ayuda bastante el giroscopio es a controlar el retroceso de las armas voy a poner el ejemplo no tengo el AK-47 una de las armas más inestable en retroceso vertical y una de mis favoritas voy a desactivar el giroscopio tengo desactivado el giroscopio y normalmente como suelen hacer muchos jugadores que no usan el giroscopio para controlar el retroceso de las armas simplemente disparan y bajan un poco el pulgar si yo no hago esto simplemente las balas se dispersan hacia arriba ver el ejemplo miren como las balas se van hacia arriba la mayoría de gente como hace controla bajando el pulgar un poco miren así ahora con el giroscopio esto es para hacer una tarea mucho más sencilla y le va a quitar esa tarea al dedo pulgar y el dedo pulgar lo enfocaríamos más que todo en disparos laterales vamos a activar el giroscopio para que ustedes vean y con el giroscopio simplemente miren el ejemplo miren miren mi teléfono voy a disparar simplemente inclino un poco el teléfono hacia abajo y de tal manera que pueda poder controlar el retroceso mucho más cómodo y fácil miren nuevamente voy a apuntar a la llanta pueden ver que todas las balas van recto esto ayuda muchísimo es algo muy sencillo simplemente es inclinas el teléfono cuando dispares inclinas el teléfono así y bueno lo último lo que te dio en sensibilidad de cámara los valores que te dieron por lo mismo en la sensibilidad de disparo trata de practicar todo esto en el mapa de blackout hay objetivos que se mueven tú bajas practica siguiendo el objetivo en tercera persona esto también lo puedes aplicar en el modo mj como te he dicho sólo aplica las mismas técnicas sigue el objetivo y así vas a poder dominar más el giroscopio y aplicando todo esto chicos y como consejo que yo les doy es no depender totalmente del giroscopio porque sé que hay muchos jugadores incluso hay streamers que son full giroscopio pero siento yo que es una mala costumbre de adaptarse a sólo movimientos de cámara entonces cuando ves a un streamer full giroscopio anda en este plan con el teléfono y la verdad que marea un poco entonces lo que yo recomiendo es que equilibremos las sensibilidades para no tener una sensibilidad ni tan alta ni tan baja y poder hacer todo lo que hemos hablado y controlar el retroceso con más facilidad sin tener que inclinar mucho el teléfono y si juegas en tablet no es algo que necesites tener activado sí o sí simplemente lo tienes como una opción esta herramienta del giroscopio más enfocada para jugadores de teléfono móvil que tenemos una pantalla mucho más pequeña ya que una tablet tiene una pantalla más grande por ende se hacen las rotaciones mucho más fáciles que a un teléfono muchos jugadores de tablet no lo suelen usar el giroscopio hay unos que otros que si lo suelen usar pero como te digo tómalo como una opción al final del vídeo te estaré dejando dos vídeos interesantes que te ayudarán a mejorar más en el juego para que vayas a verlos recuerda practicar todo lo que te he dicho como dice el dicho la práctica hacia el maestro a menudo héroe tío que puto héroe no olvides suscribirte y activar la campanita si el vídeo te gustó puedes apoyarme dejando tu poderoso like comentando y compartiendo este vídeo con tus amigos del juego porque es lo que un hombre hace gracias por llegar hasta aquí campeón yo soy siempre 47 nos vemos en un próximo vídeo un abrazo fuerte bye chau chau